Arkanes Arkanes, no Deathplug o algo así ha dicho Arkan Studios Los de Dishonored Venga, vamos a ver Un poco de action Demon's Souls Que te parece El puto Demon's Souls Que bien pinta Estoy llorando No veas Se me ha quedado una lágrima Te has tirado a mesa y te has hecho daño Y Esto, tío Que bueno, tío Me cago en la hostia, vamos Me cago en mi vida de Demon's Souls Vamos Mi perro me estaba mirando como pro ¿Qué le pasa a este? Headshot Me encantan los juegos que hace esta gente, te lo juro WTF Es muy Dishonored Es un Dishonored pero en plan moderno Es Dishonored ¿Pero habéis visto como se veía Demon's Souls, tío? ¿Cómo le gusta teletransportarse, nano? No Ojo al juegazo que nos trae de nuevo esta gente Que no me he enterado de esto, ¿quién es? ¿Y qué hace esto? Eh... Arkane Pues... y Bethesda Claro, claro ¿Cómo se llamaba? ¿DeSot o algo así? ¿Cómo se llamaba? ¿DeSot o algo así? Ah, ¿cómo se llamaba? Creo que había dicho antes el chico Toma, se acaba de cargar a la máscara Adiós, Jim Carrey Es... es muy... a ver Es muy Dishonored, eh Sí Es Dishonored puro Tiene una pinta de la hostia Además, si te has fijado, Carlos Que salía el circulito de Dishonored en el suelo De teletransportarse ¿Te has fijado? No me he fijado porque he tenido un problema Y he tenido que cargar la página Y ahora voy creo que bastante más atrás Es una franco tiradora Sí, y acaba de disparar Ahí es por donde va, ¿no? Vale, sí Vale, vale, de puta madre Loop Puñetazos Al estómago Dispara Guapinta de locos, tío El ojo en la mira, eh Qué guapo Deathloop Deathloop No Deathsort ¿No sabéis la posibilidad de jugables que tienen estos putos juegos? Sí, sí Yo sí que los tengo Qué guapísimo, eh? Sí Qué guapo, tío Qué maravilla, tío Qué maravilla, tío Oh, Dios, lo han triturado Tética súper rara, eh Súper estrambótica Es una puta movida, tío Sí, sí Es como si... Como es un trippy Sí, está cual Y lo sabe porque se lo han contado No, no, no Deathloop Deathloop Es muy... Esto, por ejemplo Es muy... Deathloop Ahí Muy... Tarantino Sí Vale, ella también es personaje jugable Pero ha salido Bethesda en algún momento Es que me lo he perdido Sí, coño Ha salido dos o tres veces Sí, sí, sí So Gracias.